que onda amigos y amigas pues una vez mas aqui con los tonking replicas y bueno esta vez vamos a mostrarles las caracteristicas de lo que es el w900 en estudio sleeper en color negro lo que es el perron verdad el mamalon como dicen algunos y bueno pues aprovechando este feliz año nuevo a toda la raza a todos los compas los de los grupos del face a mis seguidores de aqui en youtube los subscriptores y pues para toda la banda pues bueno miren pues aqui tenemos el w900 en color negro y bueno pues en lo que es la king world este seria el mas el mas este lo que es el mas caro el mas el clasico de clasicos verdad de la king world y pues bueno aqui esta y pues nos vamos a empezar ya saben y bueno como ven tiene su defensa toda cromada ahi esta su parrilla bien detallada los foquitos los varos ahi estan luces direccionales luces direccionales ahi los los opueras o los filtros de aire pues aqui tenemos lo que es el escape clásico de king world ahi esta con el logo la marca estribos aqui esta con las puertillas funcionales ahi esta en la puertilla es que estamos muy flojita bueno camarote de el mas grande seria el estudio slipper donde la ventana de el rompe vientos es la mas larga en todas las versiones de king world este lo que es el 600 660 WT800 el mas largo es el estudio sus mangueras de servicio de aire corriente mmm los espejos los cromados que son los mas caros tambien sus antenillas un poquito dobladas aqui esta ventana ventana si ven aqui esta este cerrado aqui no hay ventana que es lo que es lo de la ventilacion aqui chiquita y aca si si este si trae ventana la puerta del camarote y bueno pues aqui estan las loderas con el logo de king world ahi esta la quinta rueda de las movibles para que la ajusten a la altura que mas les agrade ahi esta y este viene con el motor andale estos si saben jajaja con la cummings lo que es este la tipo vamos a decir que es la ISX la roja la roja la famosa roja aqui esta ahi esta ahi esta ahi y por arriba ya saben el techo este es desplegable quemacocos incluido la version del lujo la version del lujo aqui esta sus asientillos ahi esta todo su cama los ahi algún closet el freguar por ahi el freguar o refri en chiquito jaja sus controles para la luz y acá para el clima y toda la cosa el famoso Aerodyne que tiene ventilación en las esquinas y el aire es un frío pero bonito y ahí está el tablero ahí sí pueden checar ahí está esos indicadores, tacómetros velocímetros medidores de aire, presión temperatura, voltaje y toda la cosa y aquí está la palanca de cambios, este vamos a decir que trae la de 18 bueno mejor que sea así, acá trae la la de 13 o la de la de 10 ya ven como son los gabachos, chesboleños como siempre su alfombrita aquí está parece como terciopelo asientos giratorios y ajustables su volantillo bueno pues ahí está lo que es la cabina por dentro del Blue 900 y por abajo pues ya saben las partes bolsas replicas de bolsas de aire en los de estos roto-chambers los botecillos diferenciales con su barrita interaje ya saben aquí están otros roto-chambers y otros bolsillas de aire tanques del aire barra flecha cardán los tanques autos del diesel ahí están los estos son como filtros como para los escapes aquí están miren y aquí pues ya se dirigen a los escapes ahí están transmisión al motor aquí abajo y la dirección este por lo menos se gira bien no se traba como este canijo que está acá pero bueno pues ahí está lo que tenemos por abajo y bueno pues también como ven aparte del techo bajo o rompevientos normal también tenemos el rompevientos completo el alto aquí está ahora sí para que lo adecuen al gusto y al estilo de cada quien ahí está rompevientos alto ustedes dirán que les parece mejor o con con cual opinan ustedes que se ve mejor si con este el rompevientos alto o el grande o el chavalito ya es cuestión de gustos y también pues depende de que que carga lleven si vas a traer una caja seca o por así decirlo pues no te conviene no te conviene traer este mejor este por por la aerodinamica y todo ese todo ese rollo pero bueno pero bueno aquí en este en este estilo pues ya sería el gusto de cada quien y bueno aquí están sus dos techos o los toldos como les quieran llamar ahí está ya los rompevientos normal chablito y listo hay sus cornetas no se olviden de los detalles que traen aquí la visera y todo cromado los cepelines arriba y abajo y bueno pues ahí está este es el W900 en color negro con doble techo o doble rompevientos como ustedes quieran llamarle y con todo abotonado eso sí abotonado para que vean si de por sí es el más caro ahora abotonado bueno pues ahí lo tienen todos los accesorios por dentro de lo que sería el camarote aquí está las liseras las liseras ahí están bueno pues espero les guste este W900 que es el el perrón como quien dice y bueno pues aquí me despido por ahora faltan unos cuantos más videos pero ahí se los estaré presentando con tiempo bueno pues que estén bien saludos a todos para toda la banda del Face para mis seguidores para pues los que nos visitan este suscribanse para mostrarles este todos los modelos que puedan llegar o algunos que puedan llegar de repente claro este hobby no es tan es un poco un poco caro eso sí pero bueno pues hay de poquito en poquito y cuando se puede este ahí le estamos juntando la colección y no sin compartirlo a ustedes este que pues sé que sé que no todos este tienen acceso a estos camiones por el por lo difícil que son conseguirlos o sea este algunos están algo cariñosos por así decirlo y algunos no pero solamente es cuestión de